...de color rojo misano. Mientras tanto tenemos a Kiko Casilla. Puede ir recogiendo las llaves de su nuevo Audi. Es de color negro orca y es también un Audi Q7, SQ7 4.0 TDI de 435 caballos. Esa sonrisa Kiko para la foto. Gracias y seguimos con Teo Hernández. Recoge las llaves de su nuevo Audi. Es color azul, tinta para. Es un Audi Q7 de Tron. Mientras tanto es Dani Ceballos el que se dirige a por las llaves de su nuevo Audi. Y ahí vemos haciéndose la foto a Teo. Dani se ha decantado por el color gris Aitona. Su nuevo Audi es el Q7 3.0 TDI de 272 caballos. Nos vamos con el duodécimo jugador. En recibir su Audi será Marcos Llorente. Se dirige a recoger las llaves del Q7 de Tron. No va, no va. Que tenemos problemas. Claro que va, pero... ¿Quién puede ayudar a Teo? Bueno, se nos va Teo. Decía que había problemas, pero no. Gris Aitona es el Audi Q7 3.0 TDI de 272 caballos. Ah, no, es el Q7 de Tron. No. 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 Marcos Llorente. Y seguimos con el siguiente. Recogerá el Audi Q7 3.0 TDI de 272 caballos en beige carat. Es el color elegido de Dani Carvajal. Y seguimos con Rafael Barán. Está recogiendo las llaves de su Audi. Él ha escogido el color gris Aitona mate para su nuevo Audi RS 6 4.0 TFSI de 605 caballos. Mateo Kovacic puede ir recogiendo las llaves de su Audi Q7. Es color beige Cobra. Se prepara también el decimosexto jugador en recibir su Audi, Keylor Navas. Keylor puede ir recogiendo las llaves de su Audi. Y mientras Kovacic se hace la foto con los compañeros de prensa, Keylor ha elegido el color blanco glaciar para su nuevo Audi RS 7 4.0 TFSI de 605 caballos. ¡Adiós, adiós, adiós! Recoge su Audi RS 7 Keylor Navas. Casemiro se dirige entonces a por las llaves del Audi Q7. Él ha elegido el color plata florete. Adelante Casemiro, a por tu Audi Q7. Y mientras, Karim Benzema se puede preparar para recoger las llaves de su nuevo Audi. Gracias. Y mientras, Karim Benzema se puede preparar para recoger las llaves de su Audi.